La presión en mil doce milibares y el porcentaje de lluvia se mantiene en un cero por ciento para estos próximos días. Ingresó al frente frío número ocho de la temporada, pero solamente nos trae el descenso de la temperatura con nuestros vecinos del noreste. Temperaturas agradables, Saltillo marcando los 19 grados centígrados, Montemorelos en los 22, Ciudad Victoria, Allende, Sabinas Hidalgo, Monclova y Anáhuac, oscilando entre los 21 y 22 grados centígrados a esta hora de la tarde. ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo para el día de hoy viernes en esta jornada? Alcanzaremos una máxima de los 22 grados centígrados y ya por la noche temperatura fresca desciende a los 15 grados con un cielo despejado y escaso ya presente para esta jornada de arranque de fin de semana. Y para los próximos cuatro días de la semana, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo? Para este sábado amanecemos con valores frescos en mínima de 12 grados. Esto es lo que nos trajo este frente frío número ocho de la temporada, el descenso en las temperaturas, incluso también valores máximos por debajo de los 30 grados después de que este mitad de semana tuvimos una temperatura de los 31 grados centígrados. Sábado y domingo máximas de 26 grados centígrados con cielo despejado. Lunes y también martes de la próxima semana ya incrementa el valor máximo alrededor de los 29 y hasta 31 grados con valor cálido para la próxima semana con cielo soleado. Y también condiciones favorables en cuestión de cielo para los próximos días en nuestra mapa de satélite. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Este frente frío número ocho de la temporada ingresando el día de ayer a la Sultana del Norte provocando el descenso de la temperatura. Se sintió ya por la noche con valores frescos y se va a ir desplazando a lo que son las costas del Golfo de México provocando lluvia en la península de Yucatán. Y al sureste del país también puede estar provocando lluvias para este fin de semana. El día de hoy la salida del sol se presentó a las seis de la mañana con 51 minutos. La apuesta será a las seis de la tarde dando un total de luz solar de 11 horas con nueve minutos. Hasta aquí está el avance informativo del pronóstico del tiempo. Yo lo veo más adelante.